Hoy me dedico y parte de mi trabajo es llevar adelante tratamientos para adictos. Acá mi consultorio de manera ambulatoria y soy jefa de servicio del sanatorio de Iquécito, donde uno de los programas que tenemos es el programa de desintoxicación. Desde que me recibí que trabajo con mi papá en una empresa que él tiene desde hace muchos años, siempre trabajamos muy bien juntos. Yo empecé a trabajar a los 17 años, cuando terminaba quinto año en secundario. Hablé con mi mamá y mi papá y mi mamá me dijo, ¿por qué no te vas al negocio? Que no era una empresa, era un negocio. Si veo mi vida en perspectiva, veo mucho más de lo que yo podría imaginarme cuando inicié. Me propuse dos empresas que son difíciles. Tener hijos, tener muchos hijos, tener una familia. Y por otra parte, tener estos hijos programas. Yo he sido, toda mi vida ha sido como una novela. Que quería un gran amor lo tuve, que quise ser artista. No sé si llegué a ser artista, pero ser querida por la gente, sí. El tema de la felicidad está discurriendo tanto en las redes sociales, bueno, y en estos medios que tenemos ahora, que hasta se ha posicionado como un tema medio ridículo, medio cursi, medio reiterativo. El primer desarrollo grande que hice sola y con mis socios, pero como una inversión mía y como un proyecto mío, fue la galería y la verdad que nos dio muchísimas satisfacciones. En Voces Vitales llegó a mí en el 2008, el embajador de Estados Unidos, que me había dado un premio para el Día de la Mujer en el 2004, como una de las ocho mujeres destacadas en la Argentina, me llama y me invita a postularme a un programa de mentoreo. Y cuando termina, decís, bueno, y ahora, decís, bueno, ahora vos tenés que hacer tu paid forward. Y tenés que volver a tu comunidad y tenés que hacer lo mismo. Tenés que ayudar a las mujeres de donde vos vivís. Desde un principio también queríamos que fuera una galería verde, llenarlo de plantas por todos lados. Y la verdad que se tomó como una primera obra grande de arquitectura sustentable, porque el impacto de lo que nosotros hacemos, desde el primer ladrillo que ponés, ya empieza a ser nocivo por el medio ambiente. Si yo me pongo a pensar, en mis cuatro hijos nunca tuvieron mañana con su mamá, ni de bebé, salvo los fines de semana y a veces. A la vez está lo otro, que es dejar, como si uno fuera una especie de fugitivo, la familia, los hijos todavía acostados, para salir muy temprano, con proyectos de hacer noticieros a las cinco de la mañana, por ejemplo, ir a mediodía, hacer a la tarde, entre un programa y otro, en un mundo de varones. O sea, tampoco es un lecho de rosas. Cuando yo era jovencita, se usaba también la ropa, campanas plato, llena de dibujitos abajo y de cosas transparentes, una preciosura. Y una noche, o noche hermosa, que lo conocía Jaime, cuando voy saliendo y lo veo, era una emoción. Se me caen los guantes y, oh milagro, él se agachó, los recogió y me los entregó. Fue una de las noches más lindas de mi vida. En todas las encuestas que se hacen, en el mundo sobre encuestas de bienestar, la primera pregunta abierta que se hace es, bueno, ¿usted qué espera de la vida? Y la gente dice que es ser feliz. Y vos sabés que una de las doce actividades deliberadas es cuidar las relaciones. Y yo te diría que a lo mejor somos expertas en eso. Poder estar en permanente contacto con gente que nos nutre positivamente. Hace poco, la última hora que terminamos, mirábamos, la mirábamos después así a través de la ventana y decíamos, qué linda que quedó, qué bueno, qué bueno todo. Por ahí tenés un montón de tragos en el medio, cosas que se complican y qué sé yo. Pero en el fondo decimos, qué lindo, qué linda profesión que tenemos, qué bueno que quedó. Bueno, uno siempre deja algo. Creo que cosas de la familia no deje, creo que dejé más cosas a nivel personal. Yo siempre trato de transmitir el mensaje de que uno tiene que ser honesta con uno mismo. Que la gente acuda a nuestro llamado para traer y juntar papel, para traer tapitas, para venir a tejer para otro que no conoce. Son cosas muy movilizantes. Hay todavía gente dispuesta a trabajar por otro. A la gente tenés que mostrarles el alma, el corazón. La gente tiene que sentir que vos luchás por ellos, que trabajás para ellos. Nada es para vos, es para ellos. Y así se transforman en tu gran familia. Yo creo que me cambiaron los sueños. Después de Voces Vitales, sumé a mi vida la parte solidaria. El dar y ayudar, que hoy a mí es algo que me apasiona. La felicidad es un traje hecho a medida. ¿Por qué? Porque cada uno lo tiene que armar a su forma. Aquella chica más alta, que nació en las perdices, estaba llena de sueños, llena de ilusiones. Pero yo soñaba algo, que lo conseguí. Y ahora que lo conseguí, pienso que uno lucha toda la vida para conseguir algo. Y cuando llegas a tenerlo, te faltan otras cosas más importantes. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Aunque uno tenga miedo. Pero hay que tratar de no tenerlo. Hay que tratar de conjurar el miedo. ¿Para qué? Para verse como uno realmente es.